Miren ya salimos en la televisión, miren Ya salimos Cuántas pistas llevan? Para los que no vinieron la perdieron Otro, otro, otro Salimos en la televisión nacional en canal 10 Voy a ver cuántas pistas llevan Puedo ver cuántas pistas llevan? Puedo ver cuántas pistas llevan? Va que julio va Voy a ver cuántas pistas llevan? Hay una relojada Para ensayar el alcance Ahí te la ves si no me toquen que soy famosa La gente diciendo esto es donde sea anda Cabal de mentidos Así que sigan haciendo bulla no descansen Me mencionaron Me mencionaron un comentario Me etiquetado Aguares, los Aguares, vienen los Aguares Aguares, los Aguares Aguares, los Aguares Aguares, una fuerza especial La fuerza especial La fuerza especial Te llegan a la presión Acai La fuerza especial La fuerza especial El estrés De la sección Fcarativa Comunicaciones Fc 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 El No Si me despegaba a la vez, si algo bueno iba a sacar Solo lo que está enfrente Yo no salgo a andar ahí Si le despego a la vez, si algo bueno va a andar Qué chido Ahí está, está en comunicación esa vez, en historia Ahí sale el pódigo, ahí está el piano ¡Eh, yo, yo! ¡Eh, que chido! ¡Pedre, alcanza! A ver, me tapo. ¡Ay, comunicaciones! ¡Salimos! ¡A otra vez, otra vez! ¡A otra vez! ¡Qué chido! ¡No me toques eso! ¡Qué chido! ¡No soy amigos! ¡Lo dejo! ¡Ah, que venimos de azulito, man! ¿Usted lo buscó? ¿Ah? ¿Usted lo buscó? ¿Está bien si me gusta más grande? ¡No, aguanta! Secretaría del Gobierno. ¿Está bien si me gusta más grande? ¿Qué te gusta más grande? ¿Cómo ahí sube? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡A Tori, no me hable, por favor! ¡Dame, mante la bájolos allí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ya la mandé! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Y también están viendo la transmisión del Canal 10, dice que acá a rato nos están enfocando nosotros! Es que allá está la cámara Allá está, ¿qué ya ves? Ay, Lupita, me está viendo Venga, el señor Venga, la chica Venga, la chica Venga, se fue mi chica Venga, la 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 chica ¡Adiós! T-d-, tres, das, dos, tres Cosas que pasan... Bueno, primero, primero, primero... ¿Quién va a desmayar? ¿Quién es Choco? Choco... Choco Choco, desmayaste, aquí te atiesten Estamos bien, estamos bien, estamos intentando ahora Ahorita no, Ahorita no Ahorita no Bukele, Bukele, que viva Que viva la PLC, que viva ¿Quién? El Ministerio Monroy Que viva Monroy Monroy, Monroy, Monroy Monroy, Monroy Monroy Que viva Monroy Monroy, que viva Monroy Que viva Monroy No, pero ya no nos mira después Que vayan, después que vayan Guarden energía, guarden energía Guarden garganta que van a ir a pupusa Ah, sí, sí Hoy sí voy a comer Hoy me va a venir Antes que los demás llevemos como choco No, ya no No te vienes para andar, hijo No te vayas a caer ¿A dónde vamos a salir? 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 ¡A dónde vamos a ir? ¡Ja, ja, ja! Es que la tantea, la tantea Ah, ok, ok ¡Uno, dos, tres! Saludemos la patria orgullosos Del hijo tuyo Podemos llamar Y muremos Salir animosos Sin descanso a su bien Consagrar 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 Consagar Consagrar el salvador hasta las piedras sin comer sin agua y sin mier Vamos a la casa presidencial, con mi tío Nayiri, a comer. La pedimos que le hagan un favorcito de conocerlo en su asamblea y en su escritorio. Ahí yo te llevaba a Luisita Comunico. Ahí te llevaba a Comunico. Ah, Luisita Comunico. A ver si lo ves. También a Cama lo conoció. Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Ah, cierto Cama, lástima que no haya entrado ahí todavía cuando ustedes fueran a ver el presidente para ayudar, Cama. Ah, sí, Veragia. Cuando era alcalde, ¿verdad que sí? Cuando era alcalde. Bueno, yo estaba teniendo a la alcaldesa, yo lo conocí. Cama, ¿y por qué está viendo el licito? Es que no era así el canal, sino que era... Nano de la Plaga. Nano, ¿y qué más fue? Nano, sí fue el chulo. ¿Presos? Ay, chuta. Pase, pase, pase. Pase, pase. Cuidado con la bendición, la bendición, la bendición. ¡Cuidado. Cuidado con la bendición. ¡Cuidado la bendición! Venga, vámonos. ¡Bueno, bueno! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Lo puedes tomar! ¡Qué preciosa! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Vale! ¡Vale! ¡No mira! ¡Por ahí ven! ¡Arriba mi amor a la cámara! ¡Como 50! ¡Ciencias! ¡Cuídalo usted! ¡No me voy a perder! ¡Sí! ¡Ven mucho! ¡Arregle la cintura! ¡Aguil se llama! ¡Cómo se llama el ministro con toda la voz! ¡Mama! ¿Cómo se llama el ministro? ¡Con Roy! ¡Con Roy! ¡A la vie! ¡A la vie! ¡Con Roy! ¡Con Roy! ¡Con Roy! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Esto está ocupado! ¡El ministro de seguridad! ¡El de Tafita macho es el de esta! ¡El de soldado ya! ¡Comaja! a la banda entrevistando Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Es que como salgo yo Choco Choco otra vez Choco otra vez Choco la foto Ay me caigo, me caigo Bueno No Toda la prenda le cayó Ay me caigo, me caigo Hoy ve a la moto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Cambia A la bio 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 ¡Gracias!